Este nuevo vuelo, sin duda, viene a fortalecer por todo lo que aquí se ha expresado, por esas grandes, por esas múltiples conexiones, por todo lo que ofrece Interjet, por todo lo que ofrece nuestra ciudad, fortalece sin duda esta gran actividad turística. La gran vinculación cultural en costumbres, en tradiciones, en forma de ser, los vínculos históricos que nos unen, hoy vienen a actualizarse con la nueva relación o el impulso a la relación que se le está dando a México y a Cuba. Hoy más que nunca está sólida esta alianza entre Interjet, Yucatán, y que estamos listos y dispuestos a seguirla creciendo, a seguirla haciendo más fuerte, a seguir aprovechando estos grandes espacios de oportunidad, pero ante todo a seguir llevando condiciones de bienestar a Yucatán, a todos los yucatecos, a la entrañable nación cubana y a seguir fortaleciendo todas las actividades económicas a partir de un elemento esencial como es la conectividad aérea. Yucatán, A las tres, el corte de listón inaugural del inicio de operación... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!